Comentó usted al inicio de la conferencia sobre los problemas de la inseguridad y en su plan nacional de desarrollo está, ya lo comentó también, sobre la posible legalización o levantar la prohibición de algunas de las sustancias prohibidas. Una pregunta es que si antes de que termine su gobierno esto va a ser realidad, el que dice que está en estudio, que lo están analizando, ¿se va a levantar la prohibición en alguna droga para motivos lúdicos o para evitar esta violencia que se genera con la prohibición? Sí, mire, acerca de lo primero, estamos analizando todo. Una ventaja que tenemos es que no tenemos que rendirle cuentas a nadie, me refiero a grupos de intereses creados, es lo que decide el pueblo, el pueblo es el que manda. Lo vamos a analizar, lo estamos viendo, lo que expliqué es que primero mejorar la situación económica social del pueblo, segundo que haya una Guardia Nacional, tercero atender a los jóvenes, cuarto reducir el consumo, llamando a los jóvenes a que no queden en las adicciones. Entonces, viene quinto, el análisis de si conviene o no conviene la legalización. Sexto, lo que aquí se planteó sobre la amnistía. Octavo, un acuerdo para el control de armas que tiene que ver con Estados Unidos. Quinto, digo décimo, el ponernos de acuerdo para disminuir el consumo también allá. No, son varias cosas, estamos empezando. El objetivo es lograr la paz y lo vamos a lograr.